Bueno señores, primero que nada, ¿qué les parece este partido de hoy del Dinamo contra el Atlas? Muy bien, muy bien ambiente, muy buen clima, gracias a Dios se fue la lluvia y venimos a ganar, ojalá. No, qué bien, qué bien. Yo creo que va a ser un partido muy importante para ambos equipos, porque ya saben que el que pierde este partido, desgraciadamente no tiene otra chance en el que sigue, y pues creo que el Atlas anda jugando bien, no nos esperamos ese inicio del torneo, pero creo que el equipo, y tengo fe que el equipo va a sacar el resultado, yo digo que es 1 a 0, pero la verdad nos llevamos el triunfo, y nos vamos para Utah, ayer primeramente ellos el miércoles, allá nos vemos. Qué bien, qué bien. ¿Y ustedes son de acá, dónde son ustedes? Yo vengo de Oklahoma. Qué bien, qué bien. Yo vengo de California, San Francisco. Igual yo también vengo de San Francisco. Mucha gente que viene de muchas partes, de Estados Unidos y también de México, y eso es lo bello de la League Cup también. Pero bueno, muchas gracias. Ahí va, una porra. ¡Una, dos, tres, arriba el Atlas, cabrones! ¡Arriba el Atlas, cabrones! ¡Arriba el Atlas, cabrones!